Bueno, en realidad acá la obra que está paralizada, diríamos nosotros así, porque no está concluida, se trata de un acantarillado que es la primera fase en este caso del sector de San Martín Grande y la parte norte de la parroquia de San Gerardo. Este contrato asciende a unos 120 mil, 122 mil incluso, más del 12% de los impuestos. Esta obra está paralizada en realidad más de unos tres meses acá. Esta obra fue contratada por la Municipalidad de Girón hace más o menos, si no me equivoco, en diciembre, ¿no? Entonces, para que usted tenga una idea del tiempo que está paralizada la obra. ¿En qué tiempo debía estar concluida? Bueno, nosotros, yo incluso he bajado la información de la CERCOV, nosotros cabe la redundancia. Hemos pasado más de, si no recuerdo, un mes atrás al municipio pidiendo la información y la documentación de todo este proceso, porque en realidad la gente de acá de San Martín está indignada, ¿no? Y en este caso la Junta Parroquial también, por ende, pero en realidad el municipio, no sé si es que es el técnico, el alcalde, no sabemos, pero no nos dan contestación de este oficio incluso. En realidad, yo no sé qué tienen miedo o qué esconden ahí, ¿no? ¿La obra en qué consistía? Era la construcción de la planta y un kilómetro detendido de tubería, y más o menos quedaba conectada las casas y los domicilios acá. Entonces, en realidad la gente está indignada porque el camino, incluso usted ha visto el ingreso al sector de San Martín Grande, está hecho pedazos, ¿no? A pesar de que nosotros ya habíamos investido una cierta cantidad de dinero recuperando la vía, nosotros vamos a contratar maquinaria para un mes más o menos y poner maquinaria, pero tememos, o sea, tenemos dudas porque de nuevo van a empezar a trabajar y de nuevo nos van a dañar la vía. En realidad, no son perjudicados los contratistas del municipio, sino más bien la comunidad en este caso. Las acciones legales del municipio debe seguir si es que es el problema del contratista, o si es que el contratista tiene algún problema, que nos expliquen a nosotros, ¿no? Porque en realidad el municipio no está invirtiendo recursos del municipio, que diría de los presupuestos correspondientes de ellos, sino más bien es un presupuesto participativo que por ley le corresponde a la parroquia. Y cabe indicar que son dos presupuestos, el presupuesto 2019 y el presupuesto 2020, que en realidad debe dar vergüenza por no poder invertir ese presupuesto acá. Hace tres meses debían entregar la obra, pero lamentablemente yo no sé qué pasa, una incapacidad de los funcionarios o qué pasa en el municipio que no nos contesta. Yo a veces incluso no quisiera ni decir, creo no es ni parte del alcalde, ¿no? Pero sí decir como autoridad, tiene que tomar cartas en el asunto y decir lo que está pasando. Porque a veces nosotros hemos pedido reuniones con el propio alcalde en Girón, ¿y qué nos mandan? Solo los técnicos, ¿no? Entonces los técnicos a veces dicen, no, es que el alcalde no está acá. Entonces tira la piedra el uno al otro. No, más bien a decirle al alcalde que yo creo que ya es en duros términos decirle, ¿no? Y es hora que se amarre los pantalones y ponga orden en el municipio, ¿no? Porque yo siempre digo, si es que los técnicos no sirven o no están capaces, renuncien y vayan, ¿no? Que mucha gente profesional habrá que venga a trabajar. ¡Suscríbete al canal!